Así fue la novela con la que engañaron a México. Ni el mejor guionista hubiera podido imaginar la super telenovela que protagonizarían Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en México y en horario estelar. Y sí, en México amamos las telenovelas y podemos ver una y otra vez todas las de Thalía. Pero esta historia nos sacó una que otra lágrima, más de rabia que de tristeza y varias carcajadas. En 2008, Peña estaba, como dice la canción, hasta que conoció a Angélica Rivera. No hay que olvidar que el político mexiquense enviudó en 2007 Pero tenía muchas admiradoras famosas y no famosas que se desgarraron. Estaban las vestiduras gritándole, Peña, bombón, te quiero en mi colchón. ¿En serio, chicas? Pero todo estaba perfectamente planeado. Y al viudo de oro y futuro contendiente por la presidencia de México, tendría que acompañarlo una mujer bella, carismática, Definitivamente a mí me gusta mucho la parte de mi cuerpo que son las pompis. Y famosa. Cuando por fin le preguntaron en el programa Shalala si era novio de Angélica Rivera, Peña aceptó y hasta globos de corazón le llovieron. Eso sí, le sacaron un buen susto. En 2010 vino la ansiada boda y las admiradoras de Peña volvieron a sufrir, pero ahora llamaban socia a la gaviota, quien tuvo el gran gesto de aventar el ramo de novia a la plebe que asistió a su boda en Estado de México. Para el 1 de diciembre de 2012, de plano fue cuando muchos tomamos el bote de palomitas de maíz, porque la telenovela arrancaba con fuerza. Peña Nieto era presidente. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Angélica Rivera se había convertido en la primera dama de México y, por tanto, en la dueña de los pinos. A nadie le pertenece más que a mí, porque yo, yo soy la dueña. Todo parecía a mí el sobrehojuelas. Que te tiro un beso en pleno discurso, que te doy la mano, que eres la mujer de mi vida, que una madre para mis hijos, que fotitos juntos en redes sociales. Ni boqui, por favor. Siempre seremos la pareja ideal. Pero la memisa no tardó en llegar, y no solo por algunas lamentables participaciones de Peña en el extranjero. Estoy por colocarme en la banda presidencial, la cual portaré con gran emoción. Los atuendos de la pareja presidencial y sus derroches, y los actos de corrupción que siempre persiguieron a la pareja. La novela de Peña Nieto y la gaviota tomó un giro más dramático cuando en 2014 un equipo de periodistas dirigido por Carmen Aristegui destapó una investigación especial sobre la denominada Casa Blanca. Se trataba ni nada más ni nada menos que de la casa de 7.5 millones de dólares que ocupaba la pareja presidencial, y que en 2013 la gaviota había presumido en un reportaje con la revista Hola. Y es que la casita de cuento de hadas en la que vivía la familia presidencial fue construida por Grupo IGA, uno de los contratistas más beneficiados por Peña Nieto durante su mandato tanto como gobernador como también de presidente. Pero ahí no paró la cosa. Los periodistas que hicieron el reportaje sufrieron acoso y fueron despedidos con acusaciones absurdas. A la parejita no le quedó más remedio que rendir cuentas sobre su casa y le tocó explicar todo el asunto de Angélica Rivera. Y aquí se le cayó la sonrisa de telenovela. Ya que en noviembre de 2014, a través de un video, dijo que la casa la había comprado ella con sus propios recursos. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Ahí fue cuando todos quisimos mandar al demonio nuestros trabajos e irnos derechito a contratarnos como actores en Televisa. Digo, porque con lo que ganaba, según Angélica, podíamos hacernos angelitos en billetes. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Pero no fuimos los únicos que reímos a carcajadas. También lo hicieron actrices como Ana de la Reguera, Irene Arzuela y hasta Kate del Castillo a través de redes sociales. En 2015 comenzó a hacerse más evidente el distanciamiento de la pareja a pesar de sus tragicómicos esfuerzos por mantener su imagen de perfección. Uno de esos momentos fue durante la visita de los reyes de España a México, donde en el Museo de Guadalupe, la gaviota no puede ocultar su disgusto. Ese mismo año, durante la visita a Francia y en la recepción en el aeropuerto del presidente François Hollande, Peña evita que Angélica lo tome del brazo. Obviamente recibió una de esas miradas que si fueran láser acabarían con cualquiera. Ya para 2016, la ceremonia del grito de independencia nos dejó claro que esta relación se estaba desmoronando inevitablemente. Y si no me creen, échenle un ojo al round que sutilmente se aventaron en pleno balcón presidencial. En 2018, la pareja presidencial ya estaba diciendo adiós a los pinos, pero ya la relación estaba en un nivel de conversación como el que tenían Ludovico y Federica Peluche. Al menos en ese tono nos sonó cuando Angélica Rivera dijo que Peña Nieto amaba tanto el arte que se casó con una actriz. Y ya ni hablar de las miradas fulminantes de ese mismo día. La parejita estaba en cuenta regresiva durante su despedida en la ceremonia del grito de independencia de ese año, donde fue más claro que Peña vivía en una dimensión alterna y que ese matrimonio no duraría mucho. Predicción de Moni Vidente Para febrero de 2019, el amor se acabó y la gaviota anunció su divorcio luego de que todos vimos las fotos del ex Tlatoani con la modelo Tania Ruiz. Ahora vemos a Peña bailando guapachosamente la rola de 17 años. Pero no sabemos por cuánto tiempo, ya que lo persiguen acusaciones de corrupción y otros malos manejos durante su gestión como presidente de México. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo. Dicen que los hombres son como los teléfonos que los que sirven están ocupados. ¿Y los que no? Pues quién sabe dónde andan.